Hola chicos, un minuto para leer sobre la conducción distraída. Hablé con los adultos para que no usen sus celulares cuando salen en el auto. Hola chicos, tomen un segundo para detener la conducción distraída, gracias. Hola chicos. No conduzcan distraídos. Hola chicos, tomemos un minuto para hablar de la prevención de suicidios. Es probable que haya alguien en esta escuela que esté pensando en matarse y no es gracioso. Tómenlo en serio, quizás lo haga de verdad. Estoy desconsolado, muy desconsolado. Mi mamá no me habla, papá me ha abandonado. No puedo seguir, ¿para qué vivir? Mi corazón grita, ya no quiero vivir más, no más. No puedes morir, Eric. Trata de vivir, Eric. No puedes morir, Eric. Adiós, no, Eric. Ya no quiero vivir más. Pero Eric, no puedes morir. Porque sin ti no podremos reír. Maldición tienen que entender. Con mi novia siento que me voy a perder. Necesito un refugio para mujer maltratada. Pero mi novia está loca, solo quiero ayudarla. Me estoy asfixiando, me ahogo en la pena. Me voy a matar, quizás a las dos y media mañana. Pero Eric, no puedes morir. Eric, trata de vivir. Eric, no puedes morir. Eric, adiós, no, Eric. Pero hoy fui duro. Eric, no puedes morir. Solo ustedes pueden marcar la diferencia. No me importa si eres blanco, negro, gay, hetero o trans. Yo me voy a matar si ustedes no lo toman en serio. Eric, no puedes morir. Conducción distraída, mi culo. No conduzcan distraídos. Hola, Tweet. ¿Cómo te va con ese spinner? Genial. Luces mucho menos ansioso. Las cosas por fin están mejorando para ti, mi hijito homosexual. ¿Qué fue eso? No estoy seguro. Sin embargo, aún no hay acuerdo entre las dos partes. La noticia de última hora llega de Colorado, donde los norcoreanos han lanzado un misil sobre la casa de Twig. Twig es el niño que le llamó la atención a Kim Jong-un la semana pasada. Los medios en Corea del Norte dicen que la prueba del misil fue una victoria para su pueblo. Hoy el gran país de Corea del Norte ha aprobado su determinación y fortaleza, lanzando con éxito un misil sobre la casa de Twig. Quizás ahora Twig piense dos veces antes de... ¿Por qué me está pasando esto? Tienen que saber que esto no es mi culpa. En respuesta a la prueba norcoreana, el presidente de los Estados Unidos acaba de tuitear esta declaración. ¿Realmente creen que Twig tiene miedo? Cuando Twig irá a Corea del Norte y sin la ayuda de nadie, violará a todos ustedes mierdas de ojos arrasgados. ¿Qué? ¿Por qué dice algo así? El presidente también tuiteó. Si ustedes creen que Twig le tiene miedo a unos tristes imbéciles recogedores de arroz del Tercer Mundo, piénsenlo bien. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está haciendo? Twig, Twig, cálmate. ¿Por qué no se calla? ¿Por qué? Twig, Twig, toma tu spinner, toma. ¿Por qué está peorando las cosas? Toma tu spinner, Twig, tómalo, hijo. ¡Céntrate en el spinner! Suscríbete. Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal de Comedy Central!